Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando No es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya Es que de alguna manera nos sentimos como que vamos a vivir toda la vida y... Comentan que no dejaron pasar a Sergio Sepúlveda al funeral de Fernando del Solé Cuando se dio a conocer la noticia, pues muchos fueron los que lamentaron esta partida Y entre ellos Sergio Sepúlveda Pero no todos creyeron lo que el conductor mencionó sobre Fer Fernando estaba preparado para todo Hasta tenía listo quienes quería que estuviesen en su último adiós, es decir, en su funeral Ese día llegó y cuando Sergio fue a entrar Lamentablemente los de seguridad le tuvieron que pedir que por favor abandonara el lugar Porque su nombre no se encontraba en la lista Sergio llamaría a Ana, al representante de Fernando Pero ninguno le respondió, por lo que se tuvo que regresar por donde vino Esta información la dio a conocer Gustavo Adolfo Infante Lo que mencionan es que Sergio tenía una diferencia con Fernando Porque la gente y los compañeros de trabajo lo querían muchísimo Se había ganado ese cariño, pero Sergio no sabía cómo hacerlo Y por eso se puede decir que sentía celos Cuando iniciaron los inconvenientes en el matrimonio que existía entre Fernando e Ingrid Pues en el programa de Venga la Alegría tomarían una decisión cuando se reunieron Y era ver quién, entre Feri e Ingrid, se quedaban en el programa Pues Sergio pidió que se quedara Ingrid porque era la que podía subir más el rating del programa Además era como que la más conocida En vez de ayudar a Fernando, porque en ese momento era donde más lo necesitaba Por tantas cosas que tenía que comprar Y pues decidieron quedarse con su ex esposa Dicen que aunque Sergio quería ser o demostrar amigable su forma de ser o sus actitudes Pues jamás harían verse así Todo lo contrario era Fernando, por eso supo cómo ganarse a su público Por eso es que las palabras que compartió diciendo que Fer era su amigo del alma Nadie las creyó Pues aunque Fernando es del tipo de persona amigable Se dio cuenta de que Sergio no entraba en su lista Y no porque Fernando no quiso Sino por las actitudes que Sergio tenía hacia él Y si en el funeral de su supuesto amigo del alma Quería quedar muy bien Pues no se le dio Claro, no se sabe el por qué no lo dejaron pasar Pero de seguro es por algo personal Sergio no ha dicho nada al respecto sobre esta información De hecho la esposa de Fernando hizo una publicación en sus redes sociales Donde Sergio le comentó pero no recibió ninguna respuesta ¿Creen ustedes que fue por los inconvenientes que Fernando descartó por completo a Sergio? ¿O habrá pasado algo más? La verdad es que solo la familia sabrá Pero si esta fue su última voluntad en que Sergio no le diera el último adiós Se le cumplió a Fernando Sin más que decir Si te gustó nuestro video déjanos un like Y suscríbete al canal Para que no te pierdas de nuestro contenido Te dejaré un enlace con otro de nuestros videos Para que estés al día con los famosos Esto fue todo por el día de hoy Nos vemos en un próximo video Muchas gracias por haber llegado Y acompañarme hasta el final